En el momento, ¿por qué de mí me confío a la corriente? ¿Por qué de hacer las cosas diferentes? ¿Por qué decir que escucho del cielo la voz? En el momento, ¿por qué el que aún existen los milagros? Que no son casualidad ni tan extrañor ¿Por qué me acusó un bravo a veros en mí? ¿Por qué he peñado mis señores para que más? De rodillas en mi habitación ¿Por qué he ofendado tantas cosas para lo aves sin esperar nada? ¿Por qué he decidido poner mi confianza En alguien que no puede ser Busca me tú 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 Busca me телефон ¿Por qué me parece Llega a tu madre Hay esperanza, voy a creer que un día su vida cambiará Porque escogería una muerte violenta a cambio de negra mi fe El hombre podría matar mi cuerpo, más nunca el alma Porque he decidido con él mi compromiso De alguien que no puede ser, úsame tú Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofendado tantas cosas malo a veces Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puede ser, úsame tú Búscame tú